En Aloa se está pintando las aceras, obra de la Junta Parroquial, conjuntamente con el gobierno de la provincia. Sí, hemos pedido de favor al señor prefecto que nos ayude para señalizar toda la parroquia de Aloa, ya que hace mucho tiempo no se había hecho. El señor prefecto ha dispuesto al vehículo de la empresa vial del Consejo Provincial que nos dé toda la facilidad y nos ayude para que este proceso de transformación del pueblo siga adelante. Más la señalización, vamos a dejarle todo de primera. Igual vamos a seguir poniendo lo que es pares, parqueos, rompevelocidades, lo que es señalización en las escuelas. Entonces vamos a hacer un trabajo completo para que la gente, los turistas, venga, porque estamos pronto ya de comenzar las festividades de la parroquia y creemos que toda la gente venga de todo el cantón de la provincia, del país, los extranjeros vengan y vean el desarrollo de Aloa, cómo se ha trabajado en estos años. ¿Cuánto le va a costar este trabajo al gobierno parroquial? Al gobierno parroquial más o menos esto le cuesta unos 7 mil a 8 mil dólares. Nosotros estamos dando la pintura, el tiñer y también el Consejo Provincial está poniendo la pintura, pero vamos a señalizar más o menos de 8 a 9 kilómetros, entonces entra bastantísima pintura. Ahorita están poniendo la amarilla, mañana van a poner, o el lunes, perdón, la blanca y vamos a arreglar toda la señalización de la parroquia de Aloa para recibir a todos los turistas en este hermoso pueblo. Es decir, pues prácticamente todo el centro de la parroquia de Aloa estará señalizado. Absolutamente todo el centro, es posible también que los próximos días comencemos nuevamente con la señalización de la Aloa y Chapicho, la Aloa y el corazón, para que se vea Aloa, toda la gente tenga ese criterio formado y ayude a cuidar la señalización, ya que esto es muy importante para que los niños, los jóvenes, los transeúntes, los vehículos puedan poder andar por las vías ya normadas por la ley prácticamente de tránsito y nosotros como gobierno parroquial estamos apoyando a esto para que la gente pueda vivir dignamente.